Turistas de San Ángelo, Texas que paseaban por las calles del primer cuadro de la ciudad aseguraron tener una buena experiencia en su primer visita a Mazatlán. Señalaron que las playas, la gastronomía y la gente del puerto son parte importante del atractivo de este destino turístico. Excelente experiencia aquí en el bello puerto de Mazatlán. La gente muy servicial, muy amable, nos han ayudado en muchas cosas, precios a la playa, la comida, los mariscos espectaculares. Agregaron que la experiencia de visitar Mazatlán ha sido aún más placentera que la obtenida en otros destinos del país. Hemos visitado muchísimas playas, pero creo que de todas, de Cancún, de Acapulco, Vallarta, también hemos ido a Vallarta, esta es la mejor, donde tiene la gente, es más cálida, más servicial, está precioso todo, regresamos sin duda. Los turistas señalaron que hasta ahora no han tenido problemas de movilidad por las obras que se realizan en distintos puntos de la ciudad y aseguraron que regresarán a Mazatlán una vez que el embellecimiento finalice. No, la verdad, fíjate que no, sí nos hemos podido mover, nos vinimos manejando desde San Ángelo, Texas, vinimos por la carretera de Durango a Mazatlán, preciosa, o sea, preciosa los túneles, increíbles, estás en las nubes, algo, una experiencia hermosa la verdad, sin duda regresamos a Mazatlán. Con imágenes y edición de Carlos Castillo para las Noticias TVP, Eunice Arredondo.